Bueno, pues hoy hemos venido al Antic Mercat de Torrent, donde el grupo del periódico de aquí organiza el segundo debate electoral para las próximos comicios municipales del 28M. Los candidatos y representantes de los partidos políticos con representación en el ayuntamiento van a exponer, participar de este debate y van a trasladar todas sus propuestas, todas sus promesas para que los vecinos de la capital del Horta Sud sepan decidir con claridad cuál es su mejor opción para las próximas elecciones. Y nada, lo que venimos aquí es un poco a trasladar lo que queremos de Ciudad, el modelo que hemos venido siguiendo estos últimos años, un modelo que se basa en la unidad, en la complicidad con el tejido asociativo, que se basa en seguir creciendo y ser una capital de comarca que busque siempre ser referente y vanguardia. Y que además lo haga de una forma sostenible, que lo haga contando con todos y que lo haga como siempre, sin cargar esa carga impositiva a los ciudadanos, con esa congelación que hemos traído en ocho años de impuestos, que hemos llevado y que hemos conseguido mantener el nivel de inversión en infraestructuras y seguir bajando la deuda. Yo creo que la mejor garantía para la ciudad es que se cuenta con un gobierno fuerte, que se cuenta con la experiencia de Jesús Ross, que es alguien en quien confiar, que ya ha conseguido transformar la ciudad durante muchas etapas y que en esta ocasión va a volver a hacerlo. Llevamos más de dos años en esta campaña permanente, en el despacho en la calle, escuchando a nuestros vecinos y recogiendo un poco sus propuestas, sus inquietudes y sus preocupaciones. Lo que ellos nos han ido trasladando al cabo de estos dos años es una gran preocupación por la falta de seguridad ciudadana, por la falta de limpieza, por la falta de inversiones reales en la ciudad de Torrent. Y lo que nosotros proponemos es incrementar la plantilla de la policía local y poner en marcha de nuevo la policía de barrio, poner en marcha las actuaciones necesarias para que se incremente la limpieza en la ciudad de Torrent y que realmente los recursos de la ciudad de Torrent se utilicen en ella misma. Al final lo que buscamos es seguir escuchando a nuestros vecinos, seguir trasladando sus propuestas y trabajar por ellos. Y sobre todo algo que nos piden, que Torrent vuelva a ser esa gran ciudad, orgullosa, como se ha sentido siempre y que en los últimos años ha perdido esa sensación de fortaleza. Bueno, en los tres bloques hemos explicado los principales proyectos que llevamos en el programa de Ciudadanos, que se resumen en una apuesta por la juventud y las personas mayores, una apuesta por el deporte y mejoras de infraestructuras, y luego cerramos el bloque con nuestro proyecto estrella, donde hablamos de cómo vemos nosotros el torrent del futuro, cómo queremos construir el cinturón verde y trabajar en las zonas del Vedati y Calicanto. Esos son los tres bloques, los tres productos estrella que llevamos así, o las tres ideas estrella. Y luego hablamos un poco del día a día, lo que hemos estado haciendo estos tres años que llevamos en gobierno y hacia donde queremos que prospere Torrent. El nuestro programa de gobierno para la próxima legislatura contiene sobre todo propuestas para mejorar Torrent en todas las etapas de la vida de las personas. Está muy centrado en la movilidad, en el urbanismo, en un urbanismo de consens, también en el medioambiente, en el cuidado del medioambiente y del patrimonio, y, sobre todo, lo que queremos y lo que intentamos desarrollar al largo de la próxima legislatura, es que Torrent isca del paradigma de la ciudad dormitoria y se conforme con una sociedad más oberta y más participativa. Y, sobre todo, también queremos hacer un especial énfasis en las políticas de igualdad e inclusivas y de género, que pensamos que hasta ahora el Ayuntamiento de Torrent no ha desarrollado con la cura que nosotros, todos los torrentinos y torrentines, necesitamos. Y, bueno, los cuatro ejes fundamentales que llevamos en nuestro programa para estas elecciones y para la próxima legislatura son seguridad, trabajo, economía, familia e identidad cultural. Seguridad, porque a día de hoy los niveles de seguridad los tenemos bastante bajitos, tenemos unos incrementos de las tasas de criminalidad bastante altos, incluso superiores a la capital, a Valencia. Tema de economía, empleo, comercio, industria... Ayudar mucho a que esa economía circular de generación de trabajo y riqueza se quede en el pueblo y se quede para los torrentinos. Tema de familia en todos sus ámbitos, desde la concepción, con ayudas a la natalidad, con ayudas a la conciliación familiar, con ayudas a los jóvenes para el primer empleo y para la independencia y, por último, el tema de la identidad cultural y de nuestra riqueza cultural que es tan grande que tenemos que cuidarla y hacer porque perdure y que nuestras nuevas generaciones las lleven muy a gala.